nuevamente si sean bienvenidos a un sensacional vídeo también a un magnífico aporte porque te estaré planteando la siguiente situación te ha llegado a suceder que estás ahí recurriendo a archivos en internet y descargando ciertos pdf llámese para trabajos escolares llámese de cualquier índole y para cualquier actividad pero recurrimos a pdf que a veces están bloqueados que tienen ahí que no podemos observar su contenido no podemos obviamente visualizarlo no podemos saber cuál es la contraseña para poder desbloquearlo o podemos verlo pero no podemos editar los diferentes modos de restricciones en un archivo pdf te traigo la mejor solución es el programa más actualizado y es paz para pdf que es un desbloqueador eliminador de las restricciones del pdf de forma confiable obviamente utilizarlo de una forma que sea completamente sana de una forma que sea correcta y obviamente en entornos que sean únicamente y exclusivamente educativos así es que es por medio de la tasa más eficaz por el método de diccionario la fuerza bruta con una máscara y la fuerza bruta así es que la velocidad de la recuperación de una forma tan sencilla que son tres pasos para realizar este procedimiento así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este súper programa abajo ahí en la descripción y de hecho ya lo tengo completamente instalado si coloco a la palabra pdf aquí lo estará observando paz para pdf pero estaremos viendo obviamente su funcionamiento te voy a estar mostrando los archivos pdf que estoy ahí obteniendo que tengo problemas en cuanto a las restricciones así es que vamos allá vamos allá porque ya tengo aquí los archivos pdf vamos a estar aprendiendo el primero tengo aquí un archivo pdf que estamos viendo todo y exclusivamente todo su contenido pero cuando yo quiero editar este archivo pdf bueno me está diciendo que este archivo cuenta con una contraseña yo que obviamente no tengo permisos para poder modificarlo cuando quiero escribir la contraseña me dice que la contraseña no es correcta obviamente reintento pero no tengo éxito así es que como he dicho esto en diversos escenarios porque aquí prácticamente el escenario es donde puedo ver el contenido más sin embargo no puedo hacer uso de poder editarlo así es que como he dicho vamos a estar haciendo uso de la herramienta de paso a tener para pdf y bueno de manera fiable podemos eliminar la edición de restricción del pdf en este caso donde podemos ver el contenido más sin embargo no podemos poder modificarlo estaré cargando lo que es el archivo pdf y luego después lo que haré es darle clic en eliminar de esta manera se elimina de una forma completamente rápida la de la restricción en cuanto a la edición así es que le doy aquí clic en abrir la contraseña en abrir la carpeta perdón y ya puedo ver todo el contenido y de esta manera puedo hacer uso de la herramienta de edición de pdf de acobar recrobar raider y de este modo ya lo puedo estar editando ya los puedo estar manipulando de una forma correcta modificándolo a mi propia preferencia así es que lo puedo estar haciendo uso de poder realizar la edición sin ninguna clase de restricción así es que este es un caso donde podemos ver el contenido más sin embargo no podemos ahí modificarlo ahora vamos con la siguiente situación donde tengo un archivo pdf más sin embargo aquí no puedo visualizarlo está completamente protegido no puedo verlo para nada puedo escribir cualquier contraseña más sin embargo de igual manera me están arrojando pues que no puedo obviamente observar su contenido no puedo obviamente ver la apertura del archivo del documento pdf y con ello vamos a hacer uso nuevamente de password para pdf porque este método también es fiable pero va a ser un poco más tedioso porque estará localizando la contraseña y ojo que esto puede ser a partir de tres métodos como he dicho prácticamente ojo a utilizarlos de una forma total totalmente correcta que te lo destacó método por diccionario método de la fuerza bruta con máscara y la fuerza bruta así es que cuando ya junto lo que es el archivo me dice la protección la complejidad la contraseña que es desconocida el método por el diccionario también el método por fuerza bruta con máscara y el método más tardado que es el fuerza bruta de hecho si yo añado lo que es ahí lo que prácticamente fue un diccionario si yo lo encontrado en internet yo tengo una base de datos de demasiadas palabras bueno puedo estar complementando lo de manera eficaz para que de este modo pues prácticamente haga una búsqueda exhaustiva de palabras en un diccionario que yo tenga y si yo encuentro el método por fuerza bruta con máscara hace lo que es hay una alternancia entre la longitud de la contraseña letras minúsculas mayúsculas números símbolos la complejidad en cuanto a los afijos sufijo y prefijo así es que esto también se vuelve algo totalmente eficaz para poder realizar este método donde estar haciendo uso de una contraseña la cual se encuentra ahí el ojada en el archivo y el fuerza bruta o este método que es el más tardado llevará mucho tiempo no lo recomiendo absolutamente porque estamos hablando inclusive de días para que lleve a cabo este proceso así es que no recomiendo no lo hagas porque es demasiado pero muy pero muy tardado así es que voy a estar ocurriendo al método que es el más rápido es el método por diccionario donde ya tengo agregado un diccionario en el cual prácticamente lo añado y de esta manera el diccionario ya cuenta con un sinfín de palabras como tonal de de ahí prácticamente frases que yo ya les he armado o he descargado este diccionario de internet cualquiera que sea el modo ya puedo realizarlo ahí y le puedo dar aquí clic en aceptar y en empezar y con ello comienza la búsqueda de cada una de las palabras de este modo estará haciendo la comprobación y estará ahí determinando me cuál es la contraseña del archivo me destrae ahí lo que es la contraseña completamente la encriptación de manera completamente eficaz puedo darle clic ahí en copiar puedo llevarlo el pdf y estará resultando que si en efecto es esa contraseña así es que pues como he dicho pasos para pdf un programa completamente fiable completamente certero para llevar a cabo esta clase de eliminar restricciones en un archivo pdf así es que vaya puedo estar llevándolo ahí al archivo puede estar viendo todo exclusivamente todo su contenido y de esta manera lo tendrían así es que yo te voy a estar dejando este magnífico programa abajo ahí en la descripción puedes hacer uso de esto que es prácticamente manipular de forma completamente certera eliminando todas las restricciones de un archivo pdf de una forma completamente pero sí completamente eficaz así es que pasos para pdf utilízalo de una forma correcta ya lo destacó mucho porque youtube se pone muy sensible pero hasta aquí te voy a estar dejando este vídeo nos veremos hasta la próxima si ya lo sabes más astutos fuera peace out